Lo que yo vamos a discutir hoy día es un caso de hace ya más de 10 años, ¿no? Que fue el primer caso que me dieron a discutir de muerte y complicaciones en el Hospital Cayetano cuando trabajé allá. Lo que vamos a hacer es, yo voy a presentarles el caso, voy a hacerles preguntas a ustedes. Bueno, es una paciente en ese momento de 90 años, independiente total. Ingresó un sábado, esa fecha, en la tarde, a la emergencia del Hospital Cayetano. Hipertensa, tratamiento regular, antecedente ya hace 10 años, ¿no? Que un enemigo de mama aparentemente curado con mastectomía. Una exposición de humo de leña, pero hace más de 50 años. Y dos meses, o un mes antes, ¿no? Le diagnosticaron estenosis aórtica severa, probablemente por calcificaciones, fibrilación auricular y un síndrome reumatoide. Claro, ¿no? Tenga factor reumatoide negativo y ana negativo. Pero aún así le dieron tratamiento con prenisona, verapamilo y warparina. Aunque llama la atención, ¿no? Esta dosis, ¿no? 2.5 o tres veces por semana. Y, bueno, esto sería, entre comillas, ¿no? Un óvulo pulmonar derecho hace dos meses, ¿no? Debe haber sido por placa. ¿Y por qué llega por esto? Por dos horas de asimetría facial, a fase de expresión y parecida derecha, de forma súbita. Las funciones vitales son esas, estable, aunque obviamente descompensada, ¿no? Por el estrés de la fibrilación auricular, un poco de... puede conocer la respiratoria elevada, ¿no? No se mide a temperatura. En el examen pulmonar hay matidez y disminución murmurio vesicular en tercia inferior mitora derecha y subcrépito, ¿no? Pero son difusos, ¿no? En la atención, pero a predomina esquía. Y en cardiovascular, el soplo, ¿no? Aunque acá ponen foco mitral, ¿no? Arrítmicos, inculgulación yugular y los rujos de pato yugular. Y el examen neurológico es este, ¿no? Obviamente tiene afasia, aunque obedece órdenes, se confirma el programa de asimetría facial y desde su mirada a la izquierda. El largo no lo ponen, pero obedece al llamado y hay la focalización. Parece derecho, maíz, que es derecho. Entonces les pregunto, Yamilé, ¿cuáles serían los problemas que plantearías con los signos y síntomas, no? Porque así igual ustedes han hecho guardia de esternado, no tienen laboratorio cuando llega el paciente. Entonces tienen sus armas que deben hacer para toda su vida, que es la entrevista y es el examen físico. Entonces, ¿cuáles serían los problemas de esta paciente? Los problemas de la paciente serían, bueno, el problema neurológico incluiría la imparecia, la fascia. Ya, ¿le podría dar un nombre más específico? Ojo, no diferencial, sino un problema, o síndrome, como quiera llamarse. Síndrome. No sé exactamente cómo le pondría. Porque el neurológico es muy amplio, ¿no? Algo más específico. A ver si no es que sea un OACB. No, ese es acá, ¿no? Diferencial. Bueno, es diferencial. Pero si tú pones síndrome neurológico, lo primero que vas a poner no es el SACB. Puede ser un montón de cosas, ¿no? Porque ojo, ¿no? Y esto de una vez lo tienen que definir hoy día, ¿no? O si no lo han hecho antes. Los diferenciales se ponen después de haber planteado, mejor, nuestros problemas o síndromes. No es que de frente voy al diferencial. Porque esa es la forma más rápida de equivocarse. Porque ya le están poniendo una etiqueta de paciente. ¿Alguien que quiera ser más específico? De motoneurona superior. De primera motoneurona. Ya, una afectación de primera neurona. Esto es más fisiopatológico, ¿no? A ver, cuando uno no puede darles nombre al síndrome, yo nunca fui partidario de darse el síndrome, ¿no? Eso ya es de hace el siglo pasado, ¿no? Describe el problema que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema neurológico que tiene? Sí, pero ese es muy localizado. En mi pareja. En mi pareja. En mi pareja tiene. Exacto, ¿no? Pueden ponerlo como un déficit motor focal agudo, ¿no? O neurológico focal agudo, como quieran llamarlo. Un poco más específico, ¿no? Y ahí sí va a calzar el diferencial, ¿no? Diferente de poner síndrome neurológico, ¿no? O poner de frente ACV, porque un déficit neurológico focal agudo, que puede, aparte de ACV, ya vamos a ponerlo una vez, sea isquémico o sea hemorragico. ¿Qué puede ser? Porque ahí va también el tema de diferenciales. No solamente es que de frente, y de plan de trabajo también, ¿no? Porque lo que sigue a esto, cuando terminemos de plantear estos problemas y diferenciales, es el plan de trabajo. No es que de frente pongo síndrome neurológico y pido resonancia, ¿no? Nada más. Entonces, ¿qué otro diferencial puede ser este caso? Infeccioso, ¿no? No, nuevamente, bueno. Infeccioso es GECA también, ¿no? O sea, acá en diferencial también seamos específicos, ¿no? Pero es infeccioso o una meningocefalitis. Una MEC, sí podría ser, aunque más focal. Perdón, la MEC da un problema neurológico más dicuso, ¿no? No tanto... Más dentro de ACV, ¿no? Podría ser un trauma cerebral. Un TEC, igual, ¿no? Daría más trastorno de conciencia y abrir el antecedente, ¿no? ¿Qué otro problema? Y que comúnmente a veces se... Digamos que se obvia y se pierde tiempo. ¿Un hematoma subdural puede ser crónico? Pero este es agudo, ¿no? Este es un problema agudo. Vamos de nuevo a... Por eso, ¿no? Nuevamente, si nosotros planteamos nuestro problema más específico, nuevamente no nos vamos a equivocar. O sea, acá MEC es muy difícil, ¿no? Más alejado, diría yo. Muy alejado. ¿Una enfermedad autoinmune cerebral? ¿Cuál? Nuevamente está planteado una enfermedad autoinmune, ¿no? Va desde neurolupus, varias cosas. Sí. ¿Cuál de ellas son? Nuevamente, sean específicos. No recuerdo, francamente. Francamente no recuerdo cuáles son las autoinmunes cerebrales. Ya, otro, entonces. Aunque igual, ¿no? Las enfermedades autoinmunes son más sistémicas. Hay una enfermedad autoinmune que es frecuente, pero es subdiagnosticada porque no se piensa, generalmente. Y no se piensa porque no se conoce, ¿no? Que es la encefalitis autoinmune, pero generalmente da un trastorno de incuso o convulsión. ¿No? ¿Ninún problema? ¿Solo se ve? ¿El interés de la temporal que puede dar un ACV? No, va por de nueva, por ACV. Nuevamente, no nos vayamos. Acá obviamente hay otro diferencial, ¿no? Si el ACV quémico es por fibrilación, por aterotrombosis, por aneurisma, el hemorragio. No, no, no. O sea, estamos yendo acá, primero, diferenciales. ¿Nada más ACV? ¿Qué otro problema te puede dar un trastorno focal agudo? Y eso es algo básico, ¿no? Es lo primero que tienen que pensar y es más fácil de descartar, inclusive. A ver, mucha... ¿Perdón? Nada, conversivo. No, lo último que hay que empezar a pensar es eso. Es lo último que hay que empezar a pensar. Y eso, yo no lo pensaría, ¿no? Solo he tenido un caso de una paciente que simuló, sí. No, no simuló, ¿no? Sino efectivamente somatizó una de mi parecias, ¿no? La resonancia fue normal y después de ahí se sacó este. Pero no es lo primero que deben pensar, ¿no? Cuando ya pensar, descartaron todo lo orgánico, incluyendo una resonancia, porque la tomografía puede ser negativa al inicio y no hay problema orgánico. Recién ahí pueden pensar ustedes en algo de somatización. No acá, ¿no? No en estos momentos. Un proceso no formativo. Está bien, claro. También puede ser un tumor. Un tumor que puede haber sangrado. Que, ojo, es diferente que un ACV. Un ACV, es que hemorragico. Es diferente. ¿Nada más? Uno más, por lo menos. ¿Un absceso? Sí, claro. Más que MEC, podría ser un absceso. Generalmente no es agudo, ¿no? No es así brusco. Neurocisticercosis, de repente, podría ser. No, más debut. No, eso da convulsión. Más debut así. No da focalización. Un tumor sí puede dar, porque puede haber edema cerebral difuso y focalizar. Si bien el neurocisticerco puede dar edema cerebral, pero es muy localizado y te da más convulsión. No te da déficit motor, ¿no? A ver, algo que debe pensar sí o sí. Es un hipoglicemia. Hemos tenido casos, así, ¿no? Focalización, que generalmente con más trastorno de sensorio y glucosa baja, ¿no? Se le pone glucosa y chau déficit motor. Y está dentro del enfoque, o el del diferencial de ACV, ¿no? Hemos tenido también algún caso de convulsiones, ¿no? En Cayetano, cuando trabajamos, el mercanciólogo lo único que hace es automático. La convulsión es a fenitoína y a desampón. Y lo pasa para observación. Y dice, no, no es paciente epileptico. No, no es así. Si uno toma los protocolos, ya le toma la glucosa y no es hipoglicemia, ya con tranquilidad busca otras cosas. En este caso que les digo, después de dos horas vuelve a convulsionar. Si tomamos una glucosa en ese momento, treinta, ¿no? Y estaba en el pasillo ahí de la emergencia de Cayetano, ¿no? Porque el emergenciólogo solamente vio, ah, es un paciente con convulsiones y igual a fenitoína, ¿no? Es así, ¿no? Todo debe tener una causa. No es que todo problema neurológico es igual a tomografía. Ok, entonces, ¿algún otro problema? Ya tenemos el problema neurológico y los diferenciales. ¿Algún otro problema? O síndrome, ya si estás acostumbrada al tema de síndrome. ¿O es el único? Creo que algo agudo era lo único, si no me equivoco. No, no. Los problemas es todo lo que tiene el paciente, ¿no? Todo lo que tiene el paciente. No solamente el motivo del ingreso. ¿Era hipertensión? ¿Era hipertensión? Y no tenía fibrilación. Pero fibrilación auricular. ¿Cuánto de frecuencia tenía? 110, me parece, 110. Entonces, es una farba. Ya. ¿Algún otro problema? También tenía algo de afectación pulmonar, mencionaba, pero no... ¿Qué afectación pulmonar tenía? Se escultaban... Muy búsculares está disminuido y había... ¿Cómo se llama? Matidez. ¿Cómo? Matidez. Matidez, que podría significar neumonía. Matidez, que podría significar... ¿Qué más había ya? Porque matidez también puede ser de plurial. Habían subcrépitos, creo, difusos. Subcrépitos, ya. ¿Y eso qué indica? ¿Qué indica un subcrépito? O antes de eso, ¿Cómo qué diferencia un subcrépito de un crépito? Que el crépito es fino y el subcrépito es un sonido un poco más grueso. No necesariamente. Generalmente es así. Pero esa es una diferenciación mayor. ¿Cuál es la diferencia entre los subcrépitos? ¿Cómo? El subcrépito puede alterarse con la tos. O sea, puede disminuir o puede ya no explotarse después de la tos. Y el crépito no. Y el crépito no. Permanece. Ya puede ser otra diferencia. Otra diferencia mayor. Porque también el subcrépito puede no irse. Se puede ir, sí. Pero puede no irse también. Parece también que el crépito es tanto la inspiración y la expiración. Y el subcrépito es solo la inspiración. ¿Están de acuerdo con Walter? Creo que es al revés. Me parece que el crépito es más inspiratorio. Sí. A lo largo de todo. No es el tema de que es más o menos. Es cómo es. Y esto es nuevamente algo básico. Cuarto año de medicina, por lo menos. El crépito es inspiratorio y el subcrépito puede ser en ambos tiempos. El subcrépito es inspiratorio y el subcrépito es inspiratorio y el subcrépito es en ambos tiempos. ¿Y eso por qué es así? ¿O qué significa? ¿Qué hay líquido en los alveolos? En el caso de... En el caso de crépitos. 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 Hay un contenido alveolar, ¿no? Entonces, cuando entra el aire, forma el sonido. Generalmente es como burbujas, ¿no? Pequeñas en esas estructuras microscópicas. Y por eso, obviamente, cuando expira, el problema no está en el alveolo. Entonces, no se escucha. Y el subcrépito, ¿por qué se escucha en los dos? ¿O qué afectación pulmonar sugiere? Podría ser no solo en el alveolo, sino también en los bronquiolos. No solo. O sea, tú dices que en el subcrépito está afectado también el... Ah, bueno, ya. Está bien, ¿no? Efectivamente. Puede ser que el primer sonido sea afectación alveolar, pero el sonido de la expiración es fuera del alveolo, ¿no? Bronquiol. Entonces, ahora, pero cuando uno... Bronquiolar, ¿ya? Bronquios. Bronquios, no. En los bronquios hay otro sonido. ¿Cuál es el sonido de los bronquios? Sibilante. No, eso es cuando está obstruido, pero... Broncante, es típico. Broncante, ¿no? Claro, que es diferente a un subcrépito. Entonces, ¿cuál es la otra afectación? Ya, bronquiolos podría ser. Y la otra afectación... ¿Qué otra cosa está conteniendo que tiene el pulmón? Parénquima. Parénquima es muy amplio, ¿no? Parénquima también incluye alveolos. Claro, intersticio, ¿no? Un problema ya fuera del alveolo, ¿no? Entonces, eso simplemente con la clínica, con el examen físico, porque obviamente los... La... La anamnesis, un problema respiratorio, no es específico, ¿no? Pero con la ocultación, obviamente ocultando bien y por ambos lados, inclusive. No es que oculto atrás, nada más abajo y se acabó, ¿no? Hemos tenido, no sé si con alguno de ustedes, varios casos, ¿no? Que nos informan... El paciente viene con oxígeno, ¿no? Pero el examen pulmonar es normal, entre comillas. No hay riesgos agregados, lo cual llama la atención, ¿no? Entonces ocultamos y los crépitos se ocultaban más en la cara lateral. O a veces en la cara anterior, efectivamente, y no en la cara posterior. Pero, por eso, el pulmón es tres dimensiones, no solamente es como en la placa. Atrás, nada más. Entonces, eso es lo primero que tiene diferenciales. Entonces, si ya tengo esos datos, ¿qué problema yo plantearía? Max. ¿Podría plantear una neumonía de...? A ver, esto es acá, en diferenciales. Pero acá en... Un síndrome de consolidación por la matidez y el... Consolidación pulmonar, ya, por la matidez y los subcrépitos. O tú dirías que serían crépitos y además subcrépitos, entonces. Sí. Ya, ok. ¿Algo más? Solamente consolidación pulmonar. Y ahí sería un diferencial que sería... ¿Cuál sería, dijiste, neumonía, entonces? Neumonía. Neumonía que hay en la comunidad. Ya, nac. ¿Algún otro problema o solo ese? Me parece que tenía alteración del sensorio. No, bueno, entra acá, pues, ¿no? Entra en el ACV, ¿no? Que es lo más probable porque tiene FA, ¿no? Y por la desinversación y que está con ingurgitación, ¿no podría estar también con la insuficiencia cardíaca? Ajá, ya. Además tiene un soploma. Entonces sería... Entonces sería un... Consolidación pulmonar para que tú plantees insuficiencia cardíaca tendría que ser este... ¿Qué criterios tendrían? Solamente injugitación yugular. También hay un soplo mesocistrónico 2 sobre 6, decía. Sí, pero un paciente con valvulopatía sin insuficiencia cardíaca también queda con el soplo, ¿no? El soplo no se va. También indica que tiene reflujo de pato yugular, me parece. Por eso. O sea, tiene injugitación yugular, reflujo de pato yugular. Eso es suficiente para yo poder plantear el diagnóstico o el problema, porque esto no es un diagnóstico, es un problema, de insuficiencia cardíaca. No. ¿Quién necesitaría más? No, acá probablemente no hay discusión de que pueda tener de algún grado de cardiopatía hipertensiva y por lo tanto ser susceptible a tener insuficiencia cardíaca. La pregunta es si ahorita esa cardiopatía hipertensiva está descompensada. Para yo plantear insuficiencia cardíaca como síndrome ahorita. Si es que propongo que puede tener un edema pulmonar, podría ser insuficiencia cardíaca. si tuviera los crepitos. El edema pulmonar. Los crepitos. O sea, parecido. Entonces, edema pulmonar y su viso cardíaca. Ya. ¿Tiene edema pulmonar? Posiblemente. ¿Qué necesitan para saber que tiene edema pulmonar? Entonces, vivazales. ¿Cómo? Crepitos vivazales. Crepitos. Ya. ¿Tiene crepitos? Jorge, creo que ha dicho que sí, ¿no? O Max, no me acuerdo. Crepitos sí. Crepitos. Crepitos. Crepitos sí. No solamente son crepitos, subcrépitos, perdón, sino son crepitos y subcrépitos. Ojo, ¿no? Cuando se plantean por ahí, alguien dijo también, ¿no? Los subcrépitos son más secos, ¿no? A diferencia de los crepitos como tal y más aún de edema pulmonar que son más húmedos. Y no solamente es en un solo lado del pulmón, ¿no? Generalmente es en un lado, perdón, es bilateral y más en el derecho. Entonces, acá los crépitos son difusos, sí, pero a predominio izquierdo. ¿Algún otro diferencial o es el único? ¿Podría ser un poco más alejado un NM? NM. En general, los subcrépitos. Ahorita estamos hablando nuevamente, ¿no? De signos y síntomas. Y o síntomas. Entonces, acá hay hallazgos pulmonares, ¿no? Subcrépitos difusos a predominio izquierdo. Eso no es una masa, ¿no? Eso no es un tumor, ¿no? Neumonía podría ser algún otro diferencial. O sea, neumonía que tiene la comunidad, ¿no? Que es una infección, ¿no? Va adentro de neumonía, ¿no? No, por el trastorno del sector y el caudillo. Va adentro de neumonía, ¿no? Ya si quieres poner acá aspirativa. De repente, un poco más alejado, una telectasia podría ser. ¿Atelectasia? No, la telectasia generalmente te da disminución del murmullo, ¿no? No te da subcrépitos. Pero también hay disminución del murmullo. Sí, pero hay los subcrépitos. Tienes que explicar todo, ¿no? No solamente una cosa, ¿no? Porque si no, acá tendríamos que buscar explicación para la fase, explicación para la, me parece, explicación para la. No, todo debe ir entre, en algo que explique todo, ¿no? Pues nuevamente, en base a esto, ustedes van a plantear su plan de trabajo. TV. TV, ok. Porque está en Perú. ¿Por qué qué? Porque está en Perú. Ok, ya. COVID. Y todos somos contactos. COVID. Estamos hablando del 2009, ¿no? Estamos en la era pre-COVID. Ya, entonces, neumonía, TV. Influencia. No, no, no. Bueno, justo, justo en esa época, era la influenza, ¿no? 2008 a 2009, ¿no? Pero. No da consolidación. Consolidación. No da consolidación. Aunque, neumonía, cría en la comunidad, puede entrar al tema de la influenza, también. No solamente bacterias. Ah, claro. Ok, y avancemos entonces. De acuerdo a esto, que ellos mismos han planteado, ¿cuál sería su plan de trabajo? Sofía. Comienza. Una tomografía. ¿De qué? Cerebral. Cerebral. Cerebral ojo, si hay que ser específico, ¿ya? Tomografía cerebral y en contraste. Radiografía de tórex. Y radiografía de tórex. Un EKG. EKG. ¿Qué más? Ah, eh... ¿Lucotest? Sí, un emolucotest. Un emolucotest, claro. ¿Qué más? Bueno, no es... Cultivo de esputo, puede ser para el ATV. Cultivo para beca. Cultivo de beca. Beca y cultivo. Beca es puto. ¿Ya? ¿Qué más? Un hemograma. Un hemograma, ¿ya? No, un hemograma completo. ¿Qué más? Un Naga y electrolitos. Sí. Ahora, electrolitos. ¿Qué más? PCR. PCR. De repente una procalcitonina, si es que se puede. Procalcitonina. Por el tema de la neumonía, ¿ok? PCR, procalcitonina. ¿Qué más? Bueno, si es que se puede, si es que se pudiera hacer todo en emergencia, también le tomaría un ecocardio. Ecocardio. Ya tiene un ecocardio para que le hayan dicho que tiene estenosis a órdena, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué iba a cambiar el manejo? Ojo, ¿no? Acá el plan... O sea, ¿un qué? Estaba anticoagulado. Claro, no. Un TP-INR. Un TP-INR. Ojo, ¿no? Lo que le decía así del plan de trabajo es las cosas que van a cambiar, o van a dirigir el diagnóstico y el manejo del paciente que tiene su cargo. Un ecocardio solamente en emergencia se pide si yo quiero descartar un taponamiento pericárdico. Porque voy a hacer que cosa un drenaje de ahí si el paciente justifica su cuadro clínico. Un EKG sí es válido, ¿no? Por el tema de que pueda en este momento de la FA, que está descontrolada, hacer un infarto. ¿Qué más? Nada más. Eso no es más. Creatinina. ¿Por qué creatinina? No, urea creatinina. Lo confundí. No quería decir examinarina, sino urea creatinina. Ya. ¿Y por qué creatinina? En caso de que necesite cobertura antibiótica, se tiene que regular según su... Ok, ya. Ahí también es un marcador para determinar severidad. La urea. Pero también está el CRB, ¿no? Sin usar la urea. Y porque además la creatinina y la urea me van a decir si es que la función renal está bien o está disminuida. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? En el hemograma aquí sí vienen plaquetas dentro del mismo hemograma, ¿no? Claro. Es completo. ¿Algo más? Podemos... Podemos... Un PRO-BN... O sea, si pensamos en edema pulmonar, aunque clínicamente no tenía los crepitos pibasales bilaterales, si diríamos un PRO-BNP. PRO-BNP. PRO-BNP, si tú tienes mucha disyuntiva en que esto es una insuficiencia cardíaca versus un problema respiratorio uno, ¿no? Porque si tú lo pides, en el contexto que tiene la FA, lo más probable es que salga elevado. Entonces tú vas a pensar, solo tienes insuficiencia cardíaca difícil, ¿no? Entonces quizá te dejes de tratar otras cosas. Pues acá, insuficiencia cardíaca como tal, lo único que tiene es el tema de inculguitación yugular, ¿no? Lo cual en muchos pacientes que ya tienen cardiopatía avanzada, a veces la inculguitación yugular no se va, ¿no? Porque ya hay una hipertensión pulmonar secundaria, lo cual aumenta las presiones, ¿no? En cavidades derechas y va a tener inculguitación yugular, lo cual no significa que tiene en ese momento insuficiencia cardíaca. Ahora, es muy probable que si este paciente es sobrehidratado o hace un infarto, sí, ¿no? Haga una hipertensión pulmonar rápidamente, ¿no? Y se descompensa rápidamente. En este momento, hay algo básico que falta para decir que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. ¿Cuál sería? ¿Qué dato sería? ¿Disnea el esfuerzo? Disnea. No, siquiera disnea, porque este paciente no va a hacer ningún esfuerzo. Disnea, ¿no? Sea anterior o posterior, pero la paciente estaba asintomática previamente, ¿no? Que hizo un evento agudo neurológico, ¿no? Inclusive ha ido a consultorio, ¿no? En enero, en febrero, con esa radiografía, el INR, la warfarina que le han dejado, ¿no? Estos son los exámenes auxiliares, algunos, ¿no? De lo que han pedido. Entonces, tiene hemoglobina en 11, no hay leucocitosis, no hay neutrofilia, plaquetas normales. El INR está fuera de rango, ¿no? Efectivamente, y probablemente por eso hizo el ACV, ¿no? Lucosa normal y creatinina normal, aparentemente, ¿no? Habría que sacarle la tasa de filtración. Y otros exámenes, ¿no? El EKG no había signo de infarto, solamente había, se le confirmaba, ¿no? La farba ahí y un bloqueo a la más derecha, ¿no? Que sugiere el tema de hipertensión pulmonar o daño de cavidad de derecha, ¿no? Y sin oxígeno saturaba 98 y un P2 normal, ¿no? Un PS2 también normal y todo está en laga normal, ¿no? Electrolitos inclusive dentro del rango normal, ¿no? Entonces, sí, bueno, porque obviamente la paciente no vino por un problema respiratorio, ¿no? O sea, vino por el problema neurológico. Aunque por ahí tenía un poco de frecuencia respiratoria elevada, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Con qué diagnósticos? Déficit neurológico. A ver. ¿Todos o...? Porque ahora ya tenemos más... Más, este... Información, ¿no? Como para poder... Quedarnos con algo, ¿no? El tema neurológico, obviamente, necesitamos la tomografía. Eso lo vamos a ver en la segunda sesión. Pues si polisemia no sería. No, polisemia no sería. Bueno, en emergencia no le han pedido becas. No pensaron en una tuberculosis, ¿no? Obviamente tiene FA, se confirma. El HTA está controlada. O sea, ¿tendría insulina cardíaca? ¿Tendría consolidación pulmonar? Esto lo vemos después. Para enfocarnos. Sí, el neurológico todavía no se sabe. ¿Nos quedaríamos con esto? ¿O no? ¿Sí? Sí, es lo más importante. O quitarían todo también. Siento que ninguno se puede confirmar ni tampoco eliminar por completo. Ya. Sí, simplemente con laboratorios no se puede descartar eso. Es más de imágenes, pero... Imágenes, ajá. Ya. Clínico radiológico. Necesitaría una placa. La placa, ¿no? La placa principalmente, que es lo primero. Que es la que nos colocó. Claro. Pero ahora vamos a ver cómo han descrito ustedes la placa. Yo voy a leer lo que han escrito y después ya vamos a discutir otras cosas, ¿no? Este... El ambos hemitorios es superior, medio y inferior, ¿no? De que... Especificar siempre. Consolidación en tercio medio de pulmón izquierdo. Ya, a ver. Botón aórtico calcificado. Otra respuesta. Signo de la silueta. Y efusión pleural izquierda. No describe nada de problema pulmonar, salvo la efusión pleural. Otra. Radiopacidad pariliar. No dice cuál. Borlamiento de silueta cardíaca derecha. Borlamiento de receso costo diafragmático izquierdo. Otra respuesta. Radiopacidades en ambos ápices. Ajá. Otra observación. Ya no es en un solo ápice. En el derecho, sino en el izquierdo también. No está adecuadamente inspirada. Y silueta cardíaca borrada. Otra respuesta. Pulmones poco insuflados. Silueta cardíaca más grande de lo normal. Botón aórtico más grande. Ambos pulmones con edema. Radiografía no hay que poner diagnóstico. Tienes que describir. Cuando te encuentran toda la descripción, recién juntar con la información clínica y ya concluir. Pero si ustedes ponen la etiqueta, la radiografía, salvo en una motórax. Se da el diagnóstico. Ni siquiera con el derrame. Puede ser eso, engrosamiento pleural. Entonces es mejor describirlo. ¿Qué más escribieron? Es una AP, antero-posterior. Signo de silueta de mitórax derecho infiltrado alveolar en ápice izquierdo. Impresiona engrosamiento de la pleura en ápice derecho. Velamiento de seno-costo-diafragmático derecho e izquierdo. Y no está, y está mal inspirado. Veamos la placa. Hay otras anormalidades. Vamos a confirmar el tema de lo que han escrito. Efectivamente, el botón aórtico está prominente y calcificado. Acá pueden ver. Si no ven el contraste, inclinen un poco su pantalla y van a ver más el contraste. Vamos primero a la corazón. Entonces, por acá se puede ver un borde del corazón y por acá el otro. Inclusive sobrepasa. Y acá no se puede ver porque lo corta. El diafragma se ve hasta acá. Entonces, en sí no es un borramiento del ángulo costofrénico. En sí no, la punta del corazón, claro, está encima y está un poco velando. Y esto es la costilla, ¿no? No es que sea un signo de amasó. Es la costilla que viene por acá. Los dos ángulos están libres. Para completar el tema, y bueno, evidentemente hay una cardiomegalia. Para completar el tema pulmonar, acá hay una rectificación, ¿no? El cóndulo de la pulmonar también. Signo de vela creo que se llamaba, no me acuerdo bien. ¿Y eso qué indica? Hipertensión pulmonar. Claro, ¿no? Que es lo que les decíamos, ¿no? Sin ver la placa, solamente con exorbitación yugular. Podríamos deducir eso en el contexto de un paciente que no tiene edema pulmonar. Porque el edema pulmonar es acá, ¿no? Comienza al medio y se va hacia afuera. En cambio, pero no se queda acá nomás, ¿no? Acá lo único que podemos decir efectivamente es que el hilo está prominente. Y eso va nuevamente con lo mismo, que es esto. Los hilos están prominentes, pero eso lo que indica es hipertensión pulmonar. No es edema pulmonar. El edema pulmonar se ve ya, comienza en hilo, pero se ve alrededor, ¿no? Y avanza. Y acá es libre, ¿no? Inclusive acá se puede ver un poco más de radiolucidez, ¿no? Ahora, el tema pulmonar. Efectivamente, lo primero que tienen que ver es los diafragmas. No es tanto que... Ahora, es relativo, ¿no? Porque no vemos el corte, es un poco bajo, como para ver la cámara gástrica, ¿no? No se puede ver acá como para decir si es o no. Pero es probable, obviamente, que sea un antropostero porque el paciente tiene un ACV, ¿no? Y acá se ve el homóplato. Está rotado también, ¿no? Está rotado hacia la derecha. Acá se ven los homóplatos, efectivamente. Y, obviamente, la paciente no va a colaborar para inspirar. Pero más que solo poco inspirado, acá hay una diferencia marcada entre el diafragma izquierdo y el diafragma derecho. Entonces, generalmente, en una consolidación o en algo que ocupe espacio, no tendría por qué haber esta diferencia de tamaños, por decirlo así, ¿no? Acá sí, aunque está por acá también el hilio, está también el homóplato. Aparentemente, sí, ¿no? Hay una de opacidad mayor en el lápiz izquierdo, pero hay una también opacidad en el lápiz derecho. Pues son diferentes, ¿no? Acá es algo que se ve más opaco. A lo que voy es que es diferente que acá, por ejemplo, los espacios se mantienen. En cambio, acá no. Acá está más pinzado. Y otra cosa que no han descrito es el... Aunque esté rotado, es que la tráquea está como que traccionada a esas zonas. Y acá se ve, sí, una radiopasía, que no podemos saber si es una masa, o sea, es un consolidado, etcétera, ¿no? Porque, nuevamente, la placa no da diagnósticos. La placa da normalidades que nosotros tenemos que hacer el match con el cuadro clínico. Entonces, si yo veo la radiopasidad en los dos pulmones, inclusive en ambos ápices, perdón, inclusive también en la base o en la parte inferior del pulmón derecho, y yo planteo neumonía, ¿cuál sería el cuadro clínico? Tendría tos. Tendría tos. Tendría que ver, que ni siquiera se había tomado la temperatura. Sí, no se le tomaba la temperatura. Dificulta respiratoria. No estaría tan bien. Dificulta respiratoria, ¿no? Porque, mire, está comprometido, según esto, casi la mitad del pulmón derecho, ¿no? Y tercio superior del pulmón izquierdo. Pero, indirectamente, podemos saber si la paciente tiene dificultad respiratoria o no. Bueno, el aumento de la frecuencia. Bueno, está en 30. ¿Cómo? Está en 30, ¿no? No, no estaba en 30. ¿Cuánto está? No, tampoco está en 20. 24. 34, 32. Ha pasado, creo, todavía menos de media hora, ¿no? Y es un signo de déficit de atención o memoria a corto plazo. Las dos cosas. Ya, ok. Tenía 26. Pero eso no es el tema. Sí es elevado, ¿no? Porque no es 30, ¿no? El 30 es para muy severo. Pero, indirectamente, eso sugeriría que tiene dificultad respiratoria. No necesariamente una ansiedad también puede darte taquipnia, ¿no? ¿Por qué se eleva la frecuencia respiratoria en alguien que tiene problema de neumonía? Porque tiene menos espacio funcionante para hacer... Por lo tanto, ¿qué tiene? ¿Y tiene una frecuencia de acción? No necesariamente. ¿Disminución del coeficiente de ventilación pre-fusión? Eh, ya, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Más simple. Porque se van a lo complejo siempre. Menor espacio para ventilar, en general. ¿Ustedes hacen taquipnia? ¿En qué momento? ¿Antes de la...? Antes del examen. Por ejemplo, ¿no? Eso es por ansiedad y no es la medicina hipócrita. Tienen problemas de neumonía, ¿no? ¿También hacen taquipnia antes de la cuarentena, no? Bueno, quizá ya en los últimos dos años no, pero antes también. ¿En qué momento hacen taquipnia? Cuando hay mayor requerimiento de oxígeno en el cuerpo. Claro. ¿Y en qué momento hacen ustedes ejercicio? ¿Qué ejercicio? Cuando llegaban a la universidad tarde y corrían para llegar al aula o para el examen, ¿no? Entonces, estaban contra el tiempo, tenían que correr y obviamente ahí necesitamos más oxígeno y por lo tanto hacemos taquipnia. Pero obviamente no tenemos un problema parenquimal pulmonar. Entonces, a lo que voy es que teniendo este caso, ¿la paciente eleva o ha elevado las frecuencias respiratorias por necesidad de oxígeno? ¿O mayor necesidad de oxígeno? ¿Cómo? En este caso probablemente no. ¿Por qué probablemente no? Porque también tiene otras, o sea, condiciones que pueden llegar a requerir, o sea, que la paciente sienta la necesidad de necesitar más oxígeno. No, tienen otro dato ustedes. La saturación. La saturación. La saturación. ¿Cuánto tenía saturación? 96. Ah, 98. 98. 98. 98. Bueno, en la clase les puedo aceptar, ¿no? A veces se encuentran al fondo, no hay sitio y pueden confundir un 6 con 8, pero acá no se puede. Es la mala conexión, doctor, es la mala conexión. No, en la pantalla está, es una cosa, pero lo que se afecta con la conexión es el audio, no es la pantalla. A ver, 98 es saturación, ¿no? Y P2, su mejor adivinanza, ¿no? Porque, a ver si fijaron es. ¿Alguien? Todos se han quedado con el, todos se han quedado con el ACV, con, están pensando en que ya van a salir de la cuarentena. El sodio en 135, es que se estaba subrayado, entonces se resaltaba. Sí, 135. Mi carbonato es de 21 puntos de inundación. Hasta decimales, pero un número entero, no se acuerdan. Estaba resaltado también, ¿no? A ver, volvamos. Ay, tiene un... Ay, no. ¿Dónde está 200? A ver, está hacia 21 y... Sí. Y no, este... Entonces, ¿ustedes dirían que tiene neumonía? Sí, no, no. O todavía dudan. Ahora, también siempre les he dicho, ¿no? Obviamente, lo que no está en la historia no es que no existe, ¿no? Debió haberse puesto, ¿no? Debió haberse puesto, ni de a tos, ni de a fiebre, ni de a dificultad respiratoria, ¿no? De todas maneras. En la temporada también. Bueno, claro. Aunque a veces algunas personas no hacen fiebre. Sobre todo si la neumonía no es por neumococco, ¿no? O si son... O no es por bacterias. O si son atípicos. Claro, por eso, ¿no? Si no es por neumococco, no se acuerdan. Porque... Ah, en diciembre, ¿no? El COVID se llamaba neumonía atípica, ¿no? En China. Y después recién es que supieron que era por el COVID, ¿no? Pero lo llamaban neumonía atípica, ¿no? Entonces, traten de no llamar a las neumonías así, atípicas. Pueden llamarlas neumococco, pueden llamarlas viral, pueden llamarlas gérmenes no neumococco. No lo sé, ¿no? Pero saquen ese término mejor porque nuevamente se puede cedrar, ¿no? Avancemos. ¿Cómo podemos ir nosotros a diagnosticar neumonía? No necesitamos una placa para diagnosticar neumonía porque inclusive nos puede dar falsos positivos, como en el caso que estamos viendo, ¿no? Tiene una placa normal. Lo más probable es que esta placa, ¿por qué sea la normalidad? Sí, es anormal definitivamente, ¿no? Pero si no tiene síntomas respiratorios, no tiene hipoxemia, ¿cuál sería la...? ¿La hipertensión hormonal crónica? Ya, eso sugiere esto, esto y esto. Pero esto. Y en los dos ápices, más en el derecho. Y esto que es más que TV, ¿no? Pero TV activa. ¿Cómo? Puede ser una TV inactiva o una, como dijo Sofía, que es una escara, ¿no? ¿Cómo se llama? Cicatriz. Cicatriz. Claro. Es una fibrosis, una secuela TV, que jala la tráquea, ¿no? Entonces, esto es una secuela TV y vemos varios casos, no sé si ustedes habrán visto, yo he visto más eso en Cayetano, ¿no? Pacientes que vienen por una cosa, tomando la placa de rutina y aparecen con su imagen ahí, ¿no? O pacientes que nunca han tenido el diagnóstico de TV y vienen por hemoptisis. Pero el paciente nunca recibió tratamiento de TV, nunca le dijeron que tuvo TV y ven una placa igual o peor, ¿no? Entonces, definitivamente ese paciente tuvo TV en algún momento, pero por suerte no lo mató, pero dejó secuelas, ¿no? Y una de las secuelas son los dictáceos y fibrosis también, ¿no? Ok, entonces, como les decía, ¿no? Entonces, esto es, miren, es antiguo y le puede dar a ustedes mayor seguridad para plantear o descartar una neumonía, ¿no? ¿Por qué? Porque la neumonía puede dar síntomas respiratorios altos y bajos, pero también una infección respiratoria alta también puede dar síntomas respiratorios. Entonces, ¿cómo diferenciar una de la otra? Obviamente, fiebre da un poco más de puntaje, 37, 8, frecuencia respiratoria también, ¿no? Obviamente una paringitis, amigdalitis, una rinitis aguda, no debería dar taquimia, ¿no? Pero ojo, ¿no? Acá no, miren, del 84 no es frecuencia de la epidermia de 30, es 9, 24. Esputo también, ¿no? Ojo, una bronquitis puede dar esputo, entonces por eso solamente le ponen un punto, nada más. Mialgia, una influenza también puede dar mialgia, por eso le da un punto solamente. Diaforesis, ojo, sudores nocturnos, miren, ¿no? No es solo que se ateve. Una neumonía bacteriano-viral también puede dar diaforesis por la fiebre, ¿no? Por eso es que ocurre la diaforesis, ¿no? Porque la fiebre va a escalofríos primero, fiebre después baja y ahí aparece la sudoración. ¿Y qué puede alejar más un poco el tema de que sea una neumonía? O sea, efectivamente dolor de garganta, ¿no? Porque ya localizaría más la infección a la vía respiratoria alta. Y rinorrea también, aunque también puede haber neumonía por influenza y tener este rinorrea, ¿no? Entonces, si ustedes tienen tres puntos, ¿no? Por ejemplo, fiebre y taquimnia. Y ojo, nuevamente taquimnia más de 24. Tendría un lagglyphorateo positivo, ¿no? Perdón, de 14, ¿no? De bien alto. Entonces, su probabilidad pre-test, si ustedes tenían por ahí la duda, con esos signos lo confirmarían, ¿no? O ya irían más para, ¿no? Pero si, por ejemplo, el paciente tiene fiebre, pero tiene rinorrea y tiene dolor de garganta, el puntaje, tenía dos, pero ahora tiene menos uno. El lagglyphorateo va abajo, ¿no? Pero si le suman, taquimnia, le suman es puto, tres, ya va subiendo, ¿no? A uno, sube un poquito más, ¿no? Entonces es un tema, esto es práctico, y simplemente lo único que saca es con seis preguntas, nada más. Perdón, con cinco preguntas y con examen físico. Nada más, no decís tan placa para esto, ¿no? Y miren el porcentaje, ¿no? De neumonía, ¿no? Obviamente si tiene, esto es individual, ¿no? Acá es individual. Si tiene rinorrea, es más probable que no sea neumonía. A 86%, ¿no? Pero solo fiebre, nada más, no es que indica neumonía, ¿no? Por eso es un tema de juntar, de juntar síntomas y signos. Y esta es la definición de neumonía, ¿no? Esto no va a cambiar nunca, ni con más ensayos clínicos, ni eso. Todos, la mayoría de estudios que evalúan antibióticos para neumonía, etcétera, se basan en esto. Es síntoma respiratorio, ¿no? Cualquiera de estos, pero si tienen más de uno es mejor, porque es más específico, que indique un problema parenquimal, ¿no? Tos, disnia. Acá no ponen espectoración, pero también ayudaría a eso, ¿no? Dolor plorítico, fiebre, escalofrío, malestar. Y bueno, ya las guías de manejo ya sugieren que pueda ser confirmado por la biografía y que obviamente no sea por otra causa, ¿no? Porque un edema o de pulmón también te puede dar disnia. También te puede dar la leopacidad, ¿no? Un TEP no te da generalmente la leopacidad, aunque si hay un infarto pulmonar se te la puede dar. Pero también puede dar disnia y tos, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta los diagnósticos ferenciales también, porque si no le vamos a dar antibiótico a todo el mundo. O podemos dejar de dar antibiótico a las personas que sí, a lo verita. Ahora, en este caso, ¿está indicado oxigenoterapia o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por más que hayan planteado neumonía saturando 100, ya, ok, no sería indicado? O sea, en todo caso, si es que en algún momento... Disminuía la saturación... En la evolución podría haberse, ¿no? Claro, indicarse oxigenoterapia para mantenerla en más de 92. Ya. A ver, quería traerles esto. Es un estudio, miren, del año 22, no sé, casi 100 años, en el cual todavía no existían antibióticos y en el cual recién estaban probando la utilidad del oxígeno en casos de neumonía, ¿no? Y describen ocho casos. Acá les voy a poner dos. Primero este y más adelante otro. Y miren, un paciente joven sin antecedentes en el que después se demostró que tenía neumococo en el esputo e ingresó así, ¿no? Con fiebre alta. Miren la taquicardia y miren la frecuencia respiratoria. Y esta es la evolución. En esa época, obviamente, no había... No se manejaba rayos X y tampoco había pulso-oxímetro, ¿no? Pero, este... Miren el examen físico, ¿no? Este es el ingreso. 25 de marzo, acá. Ingresó con esta función vital y si miren el compromiso, ¿no? Es una progresión de cómo se... Claro. Entonces comenzó acá, solamente en la base derecha. Con cráles, ¿no? Con crépitos, finos y... Pero después de tres días, fue a van subiendo. Después de cinco días, ya tomó todo el pulmón derecho. Inclusive, ya había matídez acá. Obviamente, nuevamente, en esta época no había antibióticos. No se podía hacer mayor cosa. Pero, ¿qué pasó, no? Acá la febre continuaba, es la evolución natural. Pero acá ya apareció cianosis. Indicaba, obviamente, que tenía mayor dificultad. Y, ¿no? Y, miren, ingresó con frecuencia respiratoria en 35. Subió a 40, 30. 30, 28. Pero ya apareció cianosis. Y acá lo ponen a oxígeno. Una cámara de oxígeno. En esa época no había... No había dispositivos para administrar oxígeno, ¿no? Lo ponían dentro de una cámara donde ponían oxígeno. Y el porcentaje que tenían era acá, ¿no? Hasta 60% llegaba. Y con eso el paciente ya no tenía cianosis, ¿no? Y la frecuencia respiratoria bajaba, ¿no? De 28 bajó hasta 20, 24. Los mantuvieron uno, casi un día, 24 horas. Y, como el paciente mejoró, lo sacaron del oxígeno. Pero nuevamente volvió a hacer cianosis. De nuevo, ¿no? Estamos en el día décimo de enfermedad. Nuevamente lo ponen a oxígeno. Diferentes FIO2. Ya la cianosis era menor. Miren el compromiso pulmonar. Era todo el pulmón. Ya fue bajando. Y se mantuvo al final de la enfermedad en la base del pulmón derecho, ¿no? Obviamente acá lo único que quedaba era que el mismo organismo elimine el homococo. Con su mecanismo de defensa. Más o menos es lo que estamos haciendo con el COVID, ¿no? Porque no hay tratamiento específico para eso, ¿no? Entonces lo que hacemos es mantenerlo con oxígeno. Solo que en este caso no... Acá estaban probando porque no sabían nada. Acá obviamente a ningún paciente que no baje la frecuencia respiratoria se le quita el oxígeno, ¿no? Por lo menos hasta que revierta, ¿no? Y esto es el corte de la fiebre, ¿no? La fiebre más o menos se mantuvo hasta el día 10. Y después ya se hacía su febril, ¿no? Acá es 37.8 el corte de la línea roja. Su febril y acá ya bajó la fiebre, ¿no? Y la frecuencia respiratoria también empezó a bajar hasta 22 acá. Y después le quitan el oxígeno y después le dan de alta. ¿Dónde está la evolución de un paciente? Obviamente si no le ponían oxígeno acá, el paciente podía fallecer acá. Y es por lo que fallecen los pacientes con neumonía, por hipoxemia. Y quizá también un agotamiento, ¿no? Ventilatorio. Por eso es que después llegan, ya obviamente en esta época acá se conectaría si el paciente no sube el FIO2 a un ventilador mecánico. Creo yo que la mejor manera donde se puede hacerles un mejor y... Y la revisión de este tema de oxígeno terapia es ahora, ¿no? Esta es una revisión de ahora, del 2020, ¿no? De oxígeno terapia en COVID, ¿no? Y no hay que esperar que el paciente tenga un severo distrito respiratorio, ¿no? Porque si no, en ese caso ya lo único que queda es ventilación mecánica. Es lo que hicieron en otros países, pero lamentablemente ellos tienen más disponibilidad, ¿no? De camas, de oxígeno, que acá, ¿no? Y ya está demostrado, pues, que disminuye el requerimiento de intubación, ventilación mecánica y emisión a UCI. Y hay cuatro formas de darlo, ¿no? Por cánula binasal, máscara simple, máscara 20 y máscara reservorio. Lo que usamos más en el hospital ahora es máscara reservorio, ¿no? Y cuando va saliendo, se le baja cánula. Pero inclusive el FIO2 con cánula de oxígeno puede darse por cánula también, ¿no? Pero hay otros aparatos, ¿no? Especiales que no son los que tenemos acá, ¿no? Los que tenemos la cánula binasal, ¿no? Son un poco más gruesos, ¿no? Y permite dar un flujo de hasta 60 litros por minuto, ¿no? Ese es el que tiene como dos tapitas que van dentro de la nariz, ¿no? Claro, y es más grueso, ¿no? Pero también se puede usar ventilación no invasiva y la otra forma de ventilación mecánica. Y esto es algo interesante que viene en otra revisión, ¿no? Es que qué factores podían decir, ¿no? Que un paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo de hacer hipoxemia y cuáles pueden ir en peor pronóstico, ¿no? Y detectarlos a tiempo para poder evitar que lleguen a UCI, ¿no? Entonces, bajo riesgo es, por ejemplo... Perdón, alto riesgo es si tiene frecuencia respiratoria mayor de 30, también una saturación mayor de 93 o... O frecuencia cardíaca, ¿no? Es poco ojo. O frecuencia cardíaca más de 120. Y esto debe ir a UCI, ¿no? Y si es bajo riesgo... Y en UCI, perdón, pueden hacer esto, ¿no? Ventilación invasiva o oxígeno por cánula nasal, alto flujo. Bueno, si amerita la sustitución por fluidos y posición prona, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser con paciente ventilado, ¿no? También lo hemos hecho en pacientes en los pabellones, ¿no? Ellos mismos se voltean y permanecen varias horas así, ¿no? Entonces, el oxígeno es darlo. Hay que darlo para que el paciente no se agote. Lo más pronto posible. Puede ser por cánula al inicio, pero si el paciente no sube la saturación y se ve agotado, mejor por máscara, que da un mayor CO2, ¿no? Que la cánula. Y este es otro paradigma que quería decirles, ¿no? Necesito una placa para diagnosticar neumonía, tanto para falsos positivos o falsos... Pueden haber falsos positivos o falsos negativos. Esto es del 2013. Es un estudio en emergencia, creo, ¿no? Sí. Habló en la performance de la placa de TORES para diagnosticar neumonía. Y pacientes con síndrome más respiratorio. Casi 140 pacientes. Y los que tuvieron inclusión fueron estos, ¿no? Se pueden ser respiratorios más de 20, saturación menos de 95, que necesite oxígeno, disnea, tos o dolor de oración o cualquiera de esos. Y acá compararon, ¿no? El médico tratante versus un radiólogo experto. Y miren la diferencia, ¿no? Todos ojos se confirmaron neumonía. Pero en la placa solamente vieron máximo 44% de una radiopacidad. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que tiene neumonía. La mayoría no se va a encontrar, así sea... ¿Qué puede ser una placa normal? No sé, tengo una radiopacidad que surgiera. Entonces, ¿eso qué implica en el diagnóstico y en el manejo? Que es una placa normal, no necesariamente en la presencia de neumonía. El diagnóstico es clínico. No, no. Claro, ¿no? Estaría dejando... Estos son falsos negativos, ¿no? Entonces, dejaría tratar a más de la mitad de los pacientes que tienen neumonía y podrían tener una devolución mala. Aunque ya vieron, el paciente se puede curar sin antibióticos. Pero probablemente deje secuelas. Y esa es la idea del antibiótico. Pero también se puede morir. Y esto es ya comparado con tomografía, ¿no? Porque también hubo una moda, ¿no? Pero yo creo que ha bajado bastante de tomarle tomografía a todos los pacientes que sospecha COVID. Lo cual no tiene sentido, ¿no? Porque si un paciente tiene... Hablo con el manejo, ¿no? Si un paciente tiene neumonía COVID leve, no necesita hospitalizarse, hay que ver la evolución y... Pero si un paciente tiene... Llega al hospital con hipoxemia, es definitivamente... Y la placa no se ve al inicio. Eso es neumonía, ¿no? Si tiene porar rápido o isopado es la neumonía COVID. No necesita una tomografía para yo ver la radiopacidad, ¿no? Creo que la placa, o sea, podía ser falso o negativo cuando era tomada dentro de las primeras 24 horas. Y que tomándosela después de las 24, 48 horas ya mostraba la radiopacidad. No sé. Bueno, acá no ponen el tema del tiempo, pero sería una variable efectivamente. Pero la mayoría de pacientes que llegan al hospital con neumonía por lo menos tienen dos o tres días de enfermedad. Y, nuevamente, ¿no? Si ya tienes crépitos... O sea, tú... A ver, nuevamente. Si ya tienes crépitos, tienes disnia, tienes tos con fiebre, que es como vienen los pacientes a la emergencia ahora con neumonía COVID, tú dirías que lo más probable es que esperes la radiopacidad en la placa. Entonces, ¿para qué yo le tomaría una placa en ese momento? Solamente le tomaría si es que el paciente va mal, ¿no? O, más bien, la tomaría si tuvieras la duda. Si el paciente viene desaturando, pero no le encuentras crépitos, o no tiene fiebre. O tuvo historia de fiebre, pero tú la tomas y no le confirmas fiebre. Entonces, duda, ¿no? Entonces, solo en ese caso tú le tomarías la placa. ¿Por qué? Porque estás dudando, ¿no? Para eso es cualquier examen de auxiliar. Porque examen de auxiliar es para descartar o confirmar. Pero si tienes dudas. Pero si yo tengo una probabilidad pre-test de 70%, 80%, la placa no me va a descartar la neumonía. Si yo no encuentro radiopacidad. Y bueno, definitivamente, pues, me la va a confirmar más. ¿Pero qué? Va a subir al 90%. 100%. El manejo no va a cambiar, ¿no? Todos los pacientes deben ir a placa necesariamente, y menos en estas circunstancias que no tenemos camas, no tenemos tiempo, no hay personal. Porque, ojo, no es que yo digo esto, hágase la placa, y se va a hacer mágicamente. Involucra todo un trámite del, usted ya lo conoce, ¿no? Del externado. Todo lo que implica hacer una radiografía simplemente. Entonces, no tengo que pedir placa a todo el mundo ahora, ¿no? En esta época. Solamente los que tenga yo duda. Tenga yo duda. Igual en cualquier caso, ¿no? Porque el manejo, ¿qué me va a cambiar, no? Antes de la era pre-COVID. Solo en el caso de que yo tuviera duda, le pido a la placa. Entonces, acá lo comparan, ¿no? Entonces, la tomografía tiene más sensibilidad definitivamente para detectarla de opacidades. Y acá lo comparan. Perdón, el estudio es, ¿no? Pacientes que tienen neumonía confirmada, pero con una placa negativa, ¿no? Y acá vieron cómo se diferenciaban, ¿no? Los pacientes, ¿no? Obviamente los que tienen tomografía negativa no tienen neumonía. La edad es similar, pero un poco mayor en los pacientes que tenían tomografía negativa. Pero lo que quería que vean es lo de abajo, ¿no? Los pacientes que tenían neumonía confirmada tenían más leucocitosis, ¿no? Versus los que no tenían neumonía con tomografía. Y el PCR también, ¿no? Por eso se tomaba PCR en emergencia, ¿no? Pero igual, con el PCR no hacían nada, ¿no? Igual a todos le ponían antibióticos, ¿no? Por más que tuvieran un PCR normal. Acá es más elevado, ¿no? Una neumonía bacteriana que en alguien que no tiene neumonía, ¿no? Confirmado por tomografía. Pero a lo que voy es que no es que a todos los pacientes, primero, que tienen sospecha de neumonía, tienen que quitar placa porque puede salir negativo. Y lo otro tampoco es que a todos los tengo que llevar a tomografía, ¿no? Sí, nuevamente yo ya tengo la clínica de una neumonía.